En el sector Monteverde del corregimiento Altavista de Medellín fueron entregadas obras de infraestructura adelantadas tras los daños ocasionados por la quebrada La Guapante hace dos años. Así lucían las calles del sector Monteverde en Altavista un año atrás. Producto de una temporada invernal muy fuerte, la quebrada Guapante se desbordó y se llevó todo a su paso. La banca se perdió completamente, los postes quedaron en el aire y no había paso ni para moto, ni para carro, ni peatonal, no había absolutamente nada. La emergencia obligó a declarar urgencia manifiesta en la zona, pues más de 5.000 habitantes quedaron completamente incomunicados. Por eso, hoy es un alivio la entrega del puente peatonal y la pavimentación completa de la vía. El cambio fue estupendo, en realidad la infraestructura que se hizo aquí en esta zona fue una de las labores que en realidad superaron mucho el trayecto del tiempo. 980 metros cuadrados de espacio público, pero lo más importante, la solución hidráulica definitiva para que este lamentable hecho no vuelva a ocurrir. Las intervenciones adelantadas en el sector permitirán ahora el desplazamiento de la comunidad hacia los barrios de la Comuna 13.